¿Te gustaría poder hablar bien el inglés? Acuérdate, repetimos el sujeto dos veces. Eso es, antes del wish y después del wish. ¿Te gustaría hablar bien el inglés? Sí, sé que lo harás. Do you wish you were rich? Me, too. Do you wish you were taller? Yeah, me, too. Do you wish you were smarter? Yes, me, too. Do you wish you were stronger? Yeah, me, too. Do you wish you spoke good english? Well, practice! That's the secret.